De Roberto Aguilar, de Bolero Ganchero Dile a tu corazón que me abre Porque quiero saber si hay amor Dile a tu corazón que soy sincero Porque yo fui el primero que le entregó su amor Dile a tu corazón que me hable Que me deje mirar en su interior Dile a tu corazón que yo lo quiero Que lo amo y lo venero Con locura y pasión Dile a tu corazón Que será muy feliz Que no piense en amar A nadie más que a mí Que si quiere matar Mi más grande ilusión Eso nunca podrá Dile a tu corazón Dile a tu corazón Que me hable Porque quiero saber si hay amor Dile a tu corazón que soy sincero Porque yo fui el primero Que le entregó su amor Dile a tu corazón Que me hable Que me deje mirar en su interior Dile a tu corazón que yo lo quiero Que lo amo y lo venero Con locura y pasión Dile a tu corazón Que será muy feliz Que no piense en amar A nadie más que a mí Que si quiere matar Mi más grande ilusión Mi más grande ilusión Eso nunca podrá Dile a tu corazón